Hoy en Flash Mercado, la primera huelga minera ABC1, parte ejecutiva, ingenieros, gerentes de Angloamérica votaron ir a huelga. ¿Por qué? Millones de pesos en juego, prácticas laborales, hay dos versiones, la historia la tiene una nota de Sandra Radich. También hoy, la gran pelea, ya esta va a ser la tercera nota en una semana, la pelea entre el gobierno y los bancos quién es responsable de la crisis de los cajeros automáticos. Los bancos dicen que un conflicto o poca coordinación entre los diferentes reguladores es uno de los problemas, pero el más grande, algo que una nota de Bloomberg que publicamos ayer aludía, el aumento en el crimen y también un poco de crítica a cosas que han hecho y no han hecho los bancos. Además, entendemos que los mismos bancos no están de acuerdo en cómo afrontar esta crisis. La fecha en que los bancos tienen que venir con su propia iniciativa de cómo solucionar el problema. A las BIF se vence el viernes. Bueno, la nota trata de explicar todo eso y cuáles son las verdaderas razones por las cuales tenemos esta crisis, que es verdadera. Y además de eso, tenemos una nota sobre anoche la comida anual de la Asociación de Fondos de Pensiones de las AFP. ¿Qué dijeron? Es una industria que está cuestionada en algunos puntos. Sigue ganando plata. El gobierno tiene varios proyectos de ley. El más real, el más cercano a esa realidad es el proyecto de crear una AFP estatal. Pero hay varios otros factores. Hay varios. Son la Comisión Bravo. Algo se ha filtrado. Bueno, Rodrigo Pérez, Maquena, ex ministro durante el gobierno de Sebastián Piñera, ahora el que representa el gremio, habla en la escena de la industria y dio su visión de cuáles son los problemas y cómo habría que solucionarlos. Esa nota y mucho más en Flash Mercados.